Tiendas del centro de Eagle Pass han estado reportando la circulación de billetes falsos y ante esta situación los cajeros están más atentos a revisarlos para verificar su legalidad principalmente se trata de billetes de 20 dólares pero la semana pasada fue detectado uno de cinco en su gran mayoría los portadores son compradores mexicanos que dicen los obtuvieron en casas de cambio Sí, de hecho hemos estado lo que es de 20 y cantidad de 5, que es muy raro el de 5 pero sí ¿Quién los portan? Pues regularmente dicen que se los dan en casas de cambio, que se los han dado en casas de cambio en México ¿De lado mexicano? ¿Y qué hacen ustedes cuando se lo detectan? Simplemente no lo tomamos, se lo regresamos y mucha gente se los quitamos ya cuando no quiere pues se los regresamos pero ya le decimos que ya no lo pueden andar circulando en la calle ¿Y es frecuente encontrarlos? Regular los de 20, los de 20 sí se han visto un poco más ¿Cuántos al mes? Fácil unos 3 por semana, esta semana salieron 3, salió uno de 5 y dos de 20 Ellos dicen que es de casa de cambio, pues dicen mucho, dicen que son de México, no sé si 5 manantiales, piedras negras ¿Qué hacen ustedes para protegerse? ¿Estar más? Sí, con luz LED y el marcador ¿Y qué le piden a los cajeros? Sí, que los chequen Regularmente siempre revisamos los de 20, 50 y 100 pero ahorita que detectamos los de 5 también ya checamos todos кожos Música 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 Música